Estamos aquí en las residencias Uriel Gutiérrez, con compañeros y compañeras que han estado en la toma, en la coyuntura actual de la Universidad Nacional, una acción que ha sido clave en el proceso de lucha y resistencia que ha mantenido la Universidad Nacional durante más de dos meses. Y vamos a encontrarnos, a conversar con ellos y con ellas de aspectos que nos permitan comprender mejor el momento actual de la Universidad Nacional. Una primera pregunta que quisiera hacerles a las y los estudiantes es cuáles son los objetivos que ellos han levantado con este movimiento de la toma de lo que hoy son la sede administrativa de la Universidad Nacional, antiguas residencias Uriel Gutiérrez. Recordar que este ejercicio de mecanismo de presión, digamos, es un ejercicio que surge desde la Asamblea Multiestamentaria. En ese sentido se recogen las exigencias y las banderas de la Asamblea Multiestamentaria, que son la construcción de la sede de Tumaco, la constituyente universitaria, la derogación de las reformas de la Administración Dolly, las reformas a bienestar para que el bienestar tenga mayores y mejores garantías para la permanencia de los estudiantes. Y también se suman, digamos, a esas exigencias las residencias universitarias. Hay un interés para desde abajo y creo para la gente que ve desde abajo, lee desde abajo, más allá, digamos, de los análisis, se sudo también conocer un poco de la vida cotidiana, de la lucha, de la resistencia. Entonces yo quisiera preguntarles ahora a ustedes cómo ha sido aquí la vida cotidiana, la organización de ese proceso, digamos, de toma de las residencias que ha sido vital para el movimiento triestamentario. Sí, pues, digamos que la construcción de cotidianidad y convivencia entre las estudiantes aquí en la retoma, pues ha sido como una vaina progresiva, en la medida en la que no pensábamos nuestro ejercicio de presión tuviera que abarcar tanto tiempo. Como ejes centrales de la convivencia y de, pues, el sostenimiento de la vida aquí en la retoma era la comida y, pues, es la comida. Sin embargo, pues, antes contábamos con la soberana, que es la estufa, desaparecía dos veces por la administración de la universidad que pudimos recuperar. No es, digamos, no es nuevo, pero aquí en las noches, en la retoma del Uriel, han, pues, sucedido cosas bien curiosas en términos de cuidado y la seguridad, como se pasean las camionetas raras, pasan los policías saludando, cosas así, bien curiosas, que, pues, de pronto sí lo ponen a una, como al ojo. Digamos que ahora que hacemos uso de la cocina comunitaria Chucho León Patiño, pues, sí, se nos posibilita también vernos más seguido en las caras para avanzar en las discusiones políticas que, pues, que son necesarias y en las que poco habíamos podido avanzar antes, cuando teníamos que asumir muchas tareas que eran muy desgastantes y, pues, que implicaban muchas manos. Sin embargo, sí pudimos aterrizar una ruta del cuidado y tenemos como unos elementos básicos que son unos mínimos para poder convivir en este espacio. Como ha dicho la última compañera, hay una pregunta clave hoy, ¿no? ¿Qué es el horizonte del movimiento? O sea, hoy la retoma, pero además, bueno, lo que también dijo el primer compañero, de que ustedes se conectan y responden a la asamblea multiestamentaria. Pero pensar un poco ustedes aquí, los que han estado en la retoma, ¿cuál es el horizonte hoy? ¿Cuál es el análisis que hacen con el cambio, digamos, que ocurrió ayer en el Consejo Superior Universitario y con la designación del profesor Múñera? ¿Cuál es el horizonte de esto que ustedes aquí están haciendo? Bueno, entendemos que, digamos, este nuevo escenario con la destitución por parte del Consejo Superior Universitario de Peña y la elección de Leopoldo Múñera como el rector de la universidad, digamos, es un nuevo escenario que sí responde un poco a los ejercicios, a las movilizaciones del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional, que pedía la destitución del rector Ismael Peña, o la renuncia o lo que fuese, y el respeto a la consulta que se había dado. Entonces, en ese sentido, sí, pues lo reconocemos como una ganancia, sin embargo, entendemos que es complejo, es complejo, como por lo menos de pronto la gran mayoría de personas que hemos participado de la retoma, tenemos claro que no era solo el cambio del rector, digamos que los motivos por los que estábamos acá y los motivos por los que estamos acá van más allá de la elección o el cambio en la administración de la universidad. Digamos que todos estos, digamos, los elementos que salen de este espacio son fruto de las discusiones que tenemos, y esas discusiones hoy, la última que tuvimos fue anoche, y esa discusión se planta sobre, sí, digamos, tenemos esa pequeña victoria, pero tenemos que seguir movilizándonos, tenemos que seguir viendo cómo los mecanismos de presión se hacen más efectivos o no en el marco de lo que normalmente se entiende como una negociación, que se supone es lo que va a pasar, como una negociación de las personas que están en paro en la universidad, con la administración de la universidad, con el Ministerio de Educación, para, entre comillas, volver a la normalidad académica, que igual el punto es que eso no pasará, digamos, hasta que se cumplan las exigencias por las cuales entramos en paro hace ya más de dos meses. Pues, es que cuando hablamos de que lo que se ha logrado es un pequeño paso, es porque empezamos con unos mínimos grandes, en el sentido en que no solamente era, como le dije a mi compañera, era, como respetar la legitimidad universitaria, sino que nos movían otro montón de cosas que queríamos alcanzar. Entonces, en ese sentido, pues, está haciendo no solamente historia, con que se respeta la legitimidad, la decisión de los estudiantes, sino también está haciendo historia con la retoma del Uriel, está haciendo historia con el paro de los posgrados. Entonces, pues sí, estamos dialogando, estamos haciendo mesas de discusión para ver cómo, desde nuestra experiencia, vamos a direccionar esa constituyente. Entonces, vamos a hacer una lista de exigencias, vamos a pensarnos también cómo esas exigencias caben dentro de la constituyente, o mientras pasa la constituyente, cómo hay garantías que nos brinde la universidad para el ejercicio que ya está pasando, la retoma, el comedor, etc. Sí, pues, digamos que nosotras como tomistas, dentro del ejercicio hemos tenido varias lecturas de, por ejemplo, la posición del compañero Múnera, que en este momento se está posicionando como rector. Y digamos que nosotras reconocemos esto como una victoria, y reconocemos a Leopoldo como nuestro rector, como el rector que eligió la comunidad universitaria, no en su totalidad ni en su conjunto, pero lo eligen los estamentos profesorales, de egresadas y, pues, las estudiantes. Sin embargo, digamos que no nos totalizamos con esta victoria, por un lado, porque, pues, es inolvidable o no olvidamos cuando, pues, iniciamos el ejercicio de retoma y el primer mensaje que envía Leopoldo a la comunidad es, pues, un mensaje de rechazo a nuestra acción, a nuestra acción, que es un mecanismo de presión escalado, pues, para poder dirigir el horizonte de nuestras exigencias. Pero sí, digamos que nosotras también nos estamos pensando, pues, este posible escenario de negociación, este posible escenario de diálogo, donde no estimamos en ninguna parte del escenario posible de diálogo, de negociación, bajarnos de este espacio. Entonces, digamos que también es muy complejo para nosotras que, pues, consideramos necesaria esta acción y nos posicionamos desde la retoma de Luriel Gutiérrez, saber que incluso, aún cuando, pues, la disposición, pues, de Leopoldo está en nuestra misma vía, sí es bien complejo el no reconocimiento, por ejemplo, público de que este lugar está habitado por estudiantes, está mediado por estudiantes y quienes están construyendo las exigencias en miras de residencias universitarias, pues, están siendo las tomistas de Luriel Gutiérrez. Entonces, digamos que nosotras también nos hemos pensado, por ejemplo, qué tan legítimo es este Consejo Superior Universitario y cómo funciona y cómo tramita las cuestiones administrativas, de veeduría y demás, pues, de la Universidad Nacional. Y lo cuestionamos como precisamente de cara a un escenario de creación de la hoja de ruta de la constituyente universitaria, porque nos parece muy importante enfatizar en que, como ya lo han hecho los compañeros, pues, esta lucha no es únicamente por la disputa de la rectoría. Bueno, en relación con este nuevo escenario con la administración de Leopoldo Munera, la idea es que podamos hacer un llamado a no cesar los ejercicios de movilización, a no cesar la fuerza, el acompañamiento a los escenarios de los mecanismos de presión que existen, que no solo existe la retoma del Uriel Gutiérrez, existe el campamento de los trabajadores, existe la toma del comedor central o el comedor cocina cooperativa, cocina comunitaria Chucho León. También es cierto que se necesitan más espacios de diálogo y de formación política que permitan que el conjunto del estudiantado en la Universidad Nacional tenga como las claridades que se necesitan para la disputa al interior de la universidad. Y esta invitación la hacemos porque es una disputa de cara al bienestar universitario, que nos corresponde como no solo cuestionarlo, sino participar de la nueva construcción del bienestar que soñamos, que hace parte del proyecto político en el que estamos. digamos que también nosotras aquí seguimos haciendo la invitación no solamente a movilizarse en sus espacios, sino pues también a caer a este espacio, este espacio que se piensa, esa lucha como por la reconstrucción y participación para construir el bienestar universitario que nos pensamos.